Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México. La semana arrancó con malas noticias. Durante las primeras horas de este lunes, usuarios reportaron una persecución en las inmediaciones de la carretera México-Cuernavaca, lo que dio como resultado una persona fallecida. Sin embargo, al momento las autoridades no han esclarecido si se trataba de alguna detención, como tampoco se ha aclarado si hay heridos o detenidos y cuál fue el motivo de este operativo. Durante su conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el retiro de Joe Biden de las elecciones de Estados Unidos es una decisión que le corresponde al Partido Demócrata, pero que seguirán teniendo una buena relación con el país vecino pese a la decisión de la aún actual presidente estadounidense, pues reconoció ampliamente su trabajo en el actual gobierno. Equipos de rescate hallaron con vida a un hombre que estuvo perdido por dos semanas en Kentucky, en Estados Unidos. Una familia reportó la desaparición de Scott Hearn, de 48 años, quien salió a explorar la zona montañosa de aquel estado. Aunque no se reportó su estado de salud, los expertos lograron encontrarlo con vida tras escuchar sus gritos de auxilio. Domingo de Realities Este fin de semana llegó a su fin el show de Masterchef Celebrity, cuya ganadora fue la actriz Rosana Nájera. Además, la Casa de los Famosos México y la Academia estrenaron temporadas esperando repetir el fenómeno en redes sociales de sus anteriores ediciones. Noticias del Heraldo de México ¡Gracias!